En San Lunes tenemos la mejor programación, esto es Los Clásicos de Radio Universal y tenemos esta gran presentación en Dedica Tu Rola y presentamos a Víctor Franco para presentar al gran intérprete que nos va a deleitar esta tarde para todos ustedes ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es San Lunes y vamos a presentar a nuestro primer y único cantante Lo más grande que tenemos aquí, está aquí, él es Nelson en Dedica Tu Rola Muchas gracias Víctor por la oportunidad que me das, que me brindas y bueno yo esta canción quiero dedicarla a un gran amor que la vi pues ya, ya se enterarán lo que me pasó cuando les cante la canción Ya estamos listos maestro, ahí cuanto justo ya puede lanzar a la banda Gracias Me dirás, basta ya, y se irá, de un mar, yo la vi, un truado, y comprendí, que la me la perdí, Ya estamos listos maestro, ahí cuanto, ya están listos maestro, ahí cuanto, ya está ahora No te pones, 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 llorarás, y se sísa, no te pones, llorándome. No te pones, no te pones, no te pones, llorándome. No te pones, no te pones, no te pones, no te pones, llorándome. 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 Música 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 ¿Qué te da? ¡Quién 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 te da? ¡Eso sí, eso Dios! Es para ti, tú me dices que ya por loco, o no más. Muchas gracias, gracias a Dios, gracias por la oportunidad que me brinda de manifestar aquí, en la colonia que puede. Si usted tiene un sentimiento atorado, dígalo con una canción, y las cosas pueden mejorar o empeorar. Sí, qué inspiración la de usted. Muchas gracias. Esto no es ni siempre sábado, ni siempre el vino, ni siempre el vino. Esto es el gran momento donde tenemos estas hermosas canciones. Y esto es siempre que se pueda también, porque está muy inspiradora la canción. Y creo que es un programa nunca visto en la televisión, porque uno puede decir con, digamos, con una canción, algo que te haya atorado. Que a veces es difícil de expresarse. Pues yo lo felicito, porque de verdad, muy bonita canción. Y espero que les haya llegado a todas las chicas allí en su casa. Esperemos que haya muy buena respuesta, porque este es un talento, así que... Pásale, pásale al señor Raúl Velasco. Señor Raúl. No, pero ya se fue. Bueno, es que estoy muy contento por ver a los nuevos talentos que hay ahora. Yo pienso que este señor va a tener talento, va a tener futuro. Yo creo que... Y vamos a un programa tan próximo a saludo. ¡Ah! Muchas gracias. Pues bueno, nos esperamos, ¿no? Muchas gracias. Oiga, y cuando cante, a ver si se viste mejor, ¿eh? Sí, no, no, es que no traiga. Pero bueno. Hasta luego, ¿eh? Gracias. Bueno, señoras y señores, y vamos a presentar a un excelente cantante de la colonia... ¿Qué es lo que me da? De la colonia Obrera, es el Víctor Franco, quien le dedica a esta canción a un son muy querido. Mejor que... Bueno, muchas gracias. Pues gracias por la invitación. Pues bueno, esta canción se la dedica a Janet, por la pérdida de su madre que tuvo hace poco. Y pues espero que yo también no la pierda, y espero que la tenga ya presente, ¿verdad? También digo esta canción, porque el hermano y mi hermano me mola, y pues esperemos que todos estén bien. ¡Gracias! 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 Un excelente ser humano, solo porque es que han dado los humanos de encontrarlos. Que también canta en inglés. Ladies and gentlemen, this is the show tonight, Victor Franco. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Esperemos que todo el mundo esté bien y esta canción se las dedico a toda la gente que me ve. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, ya saben que nos pueden contratar por las... Los restaurantes de Chicago Comidas antojitos mexicanos Y si señor Nos pueden contratar al teléfono Número 5513 4087 Y si no al 5534 601013 si nos quiere contratar En dúo para fiestas, matrimonios Fin de año Ah también somos strippers No, pero granos Estripamos Y Y el Y el Y el Y las Y el Y el Este Y el Y Y Y Y la noche de la noche de la noche de la noche de la noche me pienso de mi amor una hermosa noche el color del río tan hermoso en el cielo la noche de la noche también en la noche la gente que va a pasar la noche de la noche me pienso de amigos me dicen ¿cómo lo hacen? ellos dicen me dicen te amo yo tengo bebé me llamo me llamo me llamo me llamo mucho más yo nunca sabía me dicen me dicen me llamo 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 Estos fueron los clásicos de Radio Universal Desde el 92.1 de tu FM Llámalos y te llevas los mejores clásicos de tu FM Y recuerda, si tienes un problema con tu novia Dedícale una canción Nosotros la cantamos para ti Vamos a cantarles una canción navideña Hoy es Navidad Es un día de alegría y de felicidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Y quiero que sepan todos los niños Que ya llegaron los juguetes Que van a ver en pantalla Así es, mi amigo Santa Cruz Los dragos desde el Polo Norte Así como lo escuchan Es mi amigo A ver, Santa No, no, no puedo salir ahorita en cámara En esta facha sin peinar Santa, no pasa nada, hombre Bueno, ya lo escucharon Si quieren verlo, pórtense bien Hagan su carta Y pidan cualquiera de los juguetes Que están saliendo ahorita en pantalla Recuerden que la compra de cada juguete Lleva un saludo personalizado de Santa Los quiero mucho Así se ríe Santa, eh Tónganse esmuzos Y pórtense bien Háganle caso a sus papás